Por un camino de arena La vieja balandra a orillas del río Los patos silbones nos han empatado Dejando la noche poblada de silbos Allá en la balandra, allá en la balandra Allá en la balandra Yo tengo un cariño, yo tengo un cariño Yo tengo un cariño Sirenas de playa, capricho del agua Como remolinos Allá en la balandra, allá en la balandra Allá en la balandra Yo tengo un cariño, yo tengo un cariño Yo tengo un cariño Por las cuatro bocas Remando, remando Me voy por el río Las cuatro bocas del río Cruzando la lancha la isla Paulino Cubierta de flores, allá entre los lirios Igual que las aves Yo tengo mi nido Allá en la balandra Allá en la balandra Allá en la balandra Yo tengo un cariño, yo tengo un cariño Yo tengo un cariño Sirenas de playa, capricho del agua Como remolinos Allá en la balandra Allá en la balandra Allá en la balandra Yo tengo un cariño Yo tengo un cariño Yo tengo un cariño Por las cuatro bocas Remando, remando Me voy por el río Allá en la balandra Allá en la balandra Gracias.